Señores, va a comenzar el partido, comienza el encuentro y hasta cuando la U frente al conjunto del puerto de Valparaíso hay una pelota abierta para la banda izquierda, intenta el cuadro parteño la pelota no está en la cancha, corresponde, saque de costado hay saque de banda que favorece señores al conjunto, al elenco de Valparaíso se va quedando con la pelota en la última línea, ahí se muestra Aja se quedó con la pelota dominada, trabaja, se acercó a la mitad del terreno pelotazo largo arriba haciendo el trino, la pelota se va a ir de la cancha corre del fondo para sacarle al conjunto azul comenzó recién el partido y se va quedando con la pelota señores, el cuadro el conjunto, el elenco de la U de Chile saca Roque, ahí está González Osvaldo, ahí está Osvaldo toca Osvaldo, siempre Osvaldo entregó la pelota para Ramón, sale Juan de Ramón, ahí está Ramón se queda con la pelota Cachila, ahí está Ramón Arias el uruguayo entregó para que domine Osvaldo Osvaldo cambia, le pega ahora a esa pelota de Sandoval la echó a correr por la banda derecha, corre, busca Andía no está marcando Alvarado, Alvarado saca la pelota intenta ahora el conjunto de Valparaíso se echa a correr, busca Andelón, corrió nomás, arrancó se mete acá en por rivales, buena la puede tocar por el medio, no la gana antes el cuadro azul, estamos ya exactamente en los 16 minutos de este primer tiempo el marcador está 0 a 0 con la nueva solución aquí está la pelota señores, en la mitad del terreno acá está señores, la pasión de siempre toca la pelota, Sandoval cambió se va a Ramón, ni siquiera con el balón dominado Ramón, que le va a pegar, le pegó pelota a la área, intenta el azul, está ahí está le pegó la reba y gol azul, 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 azul Larry Bay señores, azotó la pelota contra las piolas y lo está ganando el León el León sacuda la melena el León ruge el León sacuda la melena la pelota le hace tantas de las mallas lo está ganando la U lo está ganando el León exactamente minuto 19 19 minutos señores Angelo por el medio le pegó la reba y abajo abre la cuenta del conjunto azul en la histórica ciudad de Rancagua el León ruge en esta noche de día lunes señores lo está ganando la U segundo del Bati todo lo inició Pablo Aránguiz por el carril derecho envía un centro rastrero que capitaliza Angelo Enríquez la media vuelta levanta la vista y asiste sin problemas al número 20 Joaquín Larribey que la cambia de palo al vértice izquierdo al portero Mauricio Viana nada que hacer abre la cuenta y anota el segundo del Bati Joaquín Larribey quería posibilidades ya que está respondiendo el voleador de la U y se va con la pelota dominada sale jugando con ese balón González Daniel aparece el 3 del conjunto norteño ahí está Wander retrasó la pelota va para que saque el portero se queda con la pelota el meta Viana entregó ese balón buscando la mitad del terreno otro pase para Viana se equivoca se complica la pelota que la va ganando Alvarado saca Alvarado Alvarado con la pelota se va a ir por un costado intenta ahora otra vez el conjunto el cuadro en el enco azul está la pelota en la mitad del terreno la gana ahora el conjunto del puerto se echa a correr el conejo Villa el conejo el conejo lo está marcando Ale le sacó la pelota a Arias corresponde saque de costado para el conjunto norteño lo está ganando la U mueve la pelota rápido se queda con el balón retamar entrega buscando la presencia busca el conejo arrancó nomás se va por la banda derecha mucha vuelta el conejo y la pierde la va a perder seguro perdió la pelota la gana Moya saca Moya buscando la mitad del terreno insisto en el equipo de Valparaíso pelota cerca a Arias buena atención remate abajo de Pola se queda con la pelota atento el meta tras el remate de Cabrera llegó el conjunto norteño Nico claro remate fuerte potente Michael Cabrera que hay que aguantarlo va por el centro del ataque ahí cachil Arias pero se viene Wonders se va arriba busca la pelota atención arrancó Canelón es buena está centro atrás penal a ver ¿quién dijo el juez penal? sí señor el deporte del número 7 Néstor Canelón mano me parece primera impresión desde acá del número 4 Roquio Osvaldo González no dudó Juan Lara marcó la pena máxima penal para Santiago Wonders señores señores minuto 29 29 minutos mano de Osvaldo González mano de Roquio González señores se marca penal también está en la jugada metido Aránguiz reiteramos el partido lo está ganando la U por la cuenta mínima pero ahora Nico tenemos penal sí y también me apoyo en el monitor de acá en el teniente de Rancagua y veo claramente la mano infracción de Osvaldo González a mí no me quedan dudas pero vamos a ver si lo revisa o no definitivamente Juan Lara pero él a primera instancia no titulló y marcó lanzamiento penal para el cuadro azul para mí penal para mí penal también a primera instancia vamos a ver si va al bar centro de Canelón desde el sector izquierdo ahí le da al parecer según lo que indica Juan Lara el árbitro del compromiso en la mano el defensor de la Universidad de Chile se dilata todo esto Nico Muñoz vamos a ver si hay enrancagua el reviso del varo claro reclama Roquio Valdo González pero en definitiva me parece que se va a patear no más simplemente quien lo va a ejecutar creo que el 10 Marcos Medel se va a colocar frente a la pelotita Pepe hay penal para el conjunto de Valparaíso queda a 12 pasos del empate el conjunto porceño lo está ganando la U vamos a ver quien le pega esa pelota hay penal señores hay penal para el conjunto porceño y también hay chequeo ojo si suspenso que iba a pasar será penal no será penal parece que viene la pena concentración del tuto de Paul subica el portero azul largo el libro eterno la ceremonia parece que lo quiere el conejo villa Nico claro el 14 también estaba pidiendo esa pelota y en definitiva él me parece que le va a entrar aunque todavía están esperando lo que dice el chequeo del bar comandado por Cristian Rojas ahí están señores conversando ahí está Cristian Rojas el hombre que comanda el bar junto a doña Loreto Tolosa ahí está esperando alguna indicación daba para daba para para tanta demora yo creo que ni siquiera requería de vara que a simple vista ya y con una sola revisión daba para para sancionar la falta penal porque le dan la mano nomás al Rocky que no no logra sacarlo así es el tema no alcanza a esconderla desgraciadamente para él y esas manos son penal hoy por hoy va a ver la tele ojo lo va a revisar sí señor cuidado creo que no cuando van el 90% de las ocasiones Pepe cobran el penal lo ratifican y para mí penal clarísimo para mí penal yo creo que se han demorado demasiado en una jugada que a todas luces era penal sin el bar mira es que ahora hay una nueva cámara una cámara contraria por decirlo de alguna manera contra plano y es ahí donde se puede observar que el valor le da en el estómago al número 4 es por eso que el bar llama al árbitro del compromiso hay que recordar que solo puede intervenir en 4 oportunidades y si lo llaman es porque comete un error a criterio del bar vamos a ver en definitiva que termina Juan Lara vamos a ver suspenso del teniente en Rancagua será penal no será penal chequeo del bar chequeo del bar señores está atento Juan Lara mientras conversa con Cristian Rojas y con Doña Loreto Tolosa encargado del bar será penal no será penal que indica el juez que indica el juez vamos a ver parece que no mientras tarjeta amarilla para el 4 si para Ajax en Wonders en Ruguayos parece que no hay penal a ver anote la PP si está la notó maestro si maestro ok señores larga la ceremonia y no hay penal pues no hay penal o si va a sacar la pelota o no que si que no nunca se deciden increíble no 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 va a ser penal conversa y el tuto de Paul larga la ceremonia me imagino como estar reclamando Rodolfoentes pero la pelota le da claramente en el brazo como no va a ser penal si sabes que no hay una última cámara una revisión desde el sector y ahí no le da en el brazo y ahí se observa que le da en el estómago pero en la cámara de adelante se ve que le da en el brazo bueno está indignado Rodolfoentes indignadísimo siempre reclama bueno señores no hay penal entonces sigue ganando el conjunto azul no hay penal sigue ganando la U sigue ganando el conjunto azul por la cuenta mínima seguida con el esférico el meta el meta viana estamos recorriendo minuto 33 la jugada más polémica del partido un penal que se cobra después no es penal Valvar Chiquiobar no hay penal viene la carga ahora el conjunto porteño arranca el conejo el conejo el conejo saca el centro responde bien sacando la pelota fuera del terreno Valde González la pelota no está en la cancha ojo Ronald Fuentes está reclamando mucho va a ir la pelota al área atención con esta pelota vendrá al centro buscando la zona penal le va a pegar Marín con la casaca 8 va a llegar al centro se derribe el conjunto del puerto el equipo de Ronald Fuentes en busca del empate va a ir la pelota al área minuto 44 con 30 casi los 45 pelota muerta frente al área de la U ocasión de gol para el conjunto porteño va la protelaria la revienta no más la saca de la cancha Charito Espinosa el balón se va donde está la gordita regalona que yo la veo Nico ya fue el tiro de esquina favorable Santiago Wanders va Matías Marín se juegan 4 más vendrá señores vendrá señores al servicio el servicio de esquina arriba la pelota sale el sitio de Paul minuto 45 lo que resta ya se lo contó Nico restan 4 llegamos hasta los 49 pero no se enoje vos Pepe está la pelota señores en la mitad de la cancha me indigné maestro hay una pelota abierta me adelanté por la banda derecha sí pues maestro con todo el chiste antes de tiempo y va arriba otra vez la pelota que viene atención y la vuelta uy buena vuelta la que intenta Cabrera está atento el tuto de Paul se quedó con esa pelota Nico sí se quedó con la pelota tras ese remate de Canelón sin problemas para el tuto de Paul no se preocupe Pepe 2 kilos de nueces le voy a regalar muchas gracias la pelota señores le va a hacer competencia a usted Alvarado no yo no yo no vendo ya muchas gracias se queda con pelota que va buscando la varia intenta nomás el conjunto azul no puede la U va recuperando el conjunto porteño se va el partido en este primer tiempo aparece el conejo el conejo el conejo la pelota larga sin destino salió el tuto de Paul se queda con la pelota el arquero capitán del conjunto azul minuto 48 ya este de este primer tiempo falta uno para que termine la primera parte del teniente deportes en agricultura está a ras de cancha seguimos el relato realmente espectacular de Pepe Ormazaba y la pelota no está en la cancha corresponde saca de Gustavo ahí saca de banda que favorece el conjunto del puerto sale Juan de Wander toca la pelota buscando la ubicación de Medel a ver qué hace Medel le pegó con la zurda busca arriba Cabrera también corría buscaba una pelota García ahora está Cabrera se queda con la pelota el grandote aparece el 9 a ver qué hace toque ese balón por el medio recoge la pelota García que le va a pegar Adrión para la derecha centro que viene está y casi casi cabezazo de Canelón la pelota es ancha avisó avisó el cuadro porteño claro el cabezazo desviado fue el número 7 Néstor Canelón la defensa de W reclama que nadie la toca pero el estilo de esquina Pepe si vendrá la pelota al área le va a pegar esa pelota Marín Corrió sacó el centro la saca nomás el conjunto azul va a terminar este primer tiempo lo termina sufriendo la U y la pelota va señores a la mitad de la cancha ya viene el comentario de que no salina acá en Radio Agricultura lo está perdiendo el conjunto Ronald Fuentes lo está ganando la U se queda con la pelota García retrasó cambió para que domine el meta Viana toca Viana se va el partido no no queda nada señores no queda nada va a terminar esta primera parte dije Juan Lara y la pelota la maneja pronto va a ser el silbato Juanito Lara está la pelota en la mitad del terreno siga siga dice esta es la última este primer tiempo arranca por la banda zurda pica el conejo Villa el conejo para Madel ahí está Madel pisa la área prácticamente la cambió para el conejo está el centro va la pelota la saca nada más con todo el conjunto azul intenta Madel ahora un hombre que era complicado en la saga azul hay un pelotazo jatoraria responde la saga azul primer tiempo que va a terminar a ver algo pasa Don Nico claro hay un hombre de la Universidad de Chile tendido en el piso me parece que es el cachorro y una tanandía tras una jugada donde queda bastante complicado y le pisan el tobillo izquierdo al número 6 al lateral derecho de la Universidad de Chile en aquella jugada con el 14 de Santiago Wanders me refiero al conejo Sebastián Uvilla complicado dolorido el cachorro en la U señores se va este primer tiempo se va el primer tiempo lo está ganando el azul lo gana el León sacudió la melena el León minuto 19 gol de la Ruey lo está ganando el conjunto el cuadro azul para donde va Juanito a ver pide la pelota parece el juez del partido lo va a terminar señores se va este primer tiempo primer tiempo que va a terminar estamos ya sobre el minuto 50 pasado el tiempo extra saca la pelota el azul se va la pelota a la mitad del terreno ahí está pitazo pitazo de Juan Lara primer tiempo terminado lo está ganando la U el León sacudió la melena minuto 19 gol de la Ruey primer tiempo terminado lo está ganando la U y está la pelota señores en la mitad del terreno se va arriba con espacio tocando retamal busca el conjunto de Valparaíso una pelota que recupera el elenco azul se trabaja en la mitad de la cancha a ver qué pasa con la U recoge la pelota Medel toca en el conjunto porteño aparece Alarcón se queda con ese balón la cambia pelota abierta para la banda derecha busca intento llegar a ese balón luchó retamal la pelota salió de la cancha se le fue a Carrasco quien repone el conjunto de Valparaíso se va guardando enseguida con la pelota Medel le pegó Medel cabezazo defensivo sacando la pelota área para el conjunto azul vuelve la pelota en la mitad de la cancha busca la contra la U ahí toca el balón por la banda derecha atención se va arriba el azul insisto lo está ganando la U toca Andía Andía para el carranque Luján ahí se va al gato se queda con la pelota con la nueva solución tecnológica Entel One tú y tu negocio podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio aportando tu número fijo a Entel One conócelo en Entel.cl slash empresas Entel Empresas se queda con la pelota Jara uy la que se perdió el cuadro porteño la que se perdió el cuadro porteño Nico sí Aldex Jara el número 26 se enganchó hacia adentro le pegó con la zurda pero blandito a las manos del tuto Fernando de Pol fue un regalo una golosina un caramelo un dulce una empanadita de Pérez se remate se la entregó se la entregó así es se la regaló se la regaló se queda con la pelota ahora tocando se la obsequió sí señor se la dio con cinta de regalo y la pelota está en la mitad de la cancha llegamos a entrar minuto 37 37 de este segundo tiempo señores la pelota la lleva hacia arriba el cuadro azul se va a Chalito toca a Chalito entrego mal la pelota de Pinoza la saca ahora el Meta Viana la tiró buscando la ubicación de Daniel ahí aparece González se queda con el esférico trabajando en la mitad del terreno la cambia nomás la tira buscando la mitad de la cancha ahí aparece el arcón retrasó se va el partido estamos ya prácticamente en el minuto 45 este segundo tiempo le pegó al arcón la tiró hacia el costado derecho toca la pelota para el lado entregó el balón buscando la mitad del terreno hay un pelotazo largo atención busca el gol del conjunto porteño se la meta la que se perdió el cuadro de Valparaíso la que se perdió es increíble la que se pierde Jara lo tuvo el equipo del puerto Nico sí lo tuvo el 26 va a ir la pelota al cielo le va a pegar a ese balón Medel minutos finales llegamos ya al minuto 45 lo que resta para qué se lo voy a contar para qué para qué para qué si son puros descuentos son puros descuentos se queda con la pelota el cuadro porteño atención se va con la pelota modelo en carona más le pueden pegar de derecha centro que viene está se atreve el conjunto del puerto Nico otra vez apareció su amigo cara se va el partido señores el encuentro lo está ganando la U está ganando el león el león ruge en el tenista en Rancagua triunfo de la U segundo triunfo del torneo se va 8 puntos la U se queda en cero el conjunto de Ronald Fuentes Wanderers va a sacar la pelota el tuto de Paul ya no quedó nada estamos en el minuto en el minuto 51 llegamos hasta el 52 saca la pelota rápidamente el tuto balón que va largo buscando la mitad del terreno hay un cabezazo busca la pelota ahora señores en la mitad del terreno aparece Bayron ahí está Gutamante el partido se va ya no quedó nada señores no quedó nada una pelota que se trabaje en la mitad del terreno la recoge rápido obviamente Gutamante se queda con el férigo abrió para la banda derecha uy se le rompió el zapato se le rompió el zapato en el momento menos oportuno la pelota salió se va de la cancha responde el azul en saque de costado de lunes a viernes Ignacio Valenzuela Pato Yáez y el equipo de la 921 entran al aire a las 7 de la mañana para comenzar el día en el puntapié inicial de Deportes en Agricultura tenemos un horario ahora a mediodía estamos a las 2 de la tarde cuando termina terminó el partido silbato final de Juan Lara vuelve al triunfo la U rugió el león en Rancagua sacudió a la melena en el primer tiempo minuto 19 gol de la Rivey con eso bastó señores partido terminado lo ha ganado lo ha ganado el conjunto el cuadro azul resultado final final escucha bien temenota 1 para la U 0 para el verde de Valparaíso terminó el partido en Deportes en Agricultura fue el relato más espectacular del día el relato de Pepe Ormazaba 12 12 31 31 31 31 33 36 34